Hola chicos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como hacer este chocolate diluido que prácticamente lo uso para decorar mis pasteles y lo primero que hago pongo las chispas de chocolate ya sea en lo que tú lo quieras poner, plato o lo que sea, yo lo usé en una tacita medidora y lo puse en el microondas por 1 minuto y 20 segundos luego le agregué manteca vegetal, es como una cucharada retacada y luego mixte y mixte hasta que se le fueran casi todas las bolitas y lo volví a poner en el microondas por 20 segundos, eso es para adelgazarlo nomás si está así más diluido ya que le agregamos la manteca vegetal, eso nos va a ayudar y yo uso de la marca Nestle, uso milk chocolate no me gusta semi sweet, es simplemente mi preferencia y yo se lo agrego con la misma jarrita unas personas lo hacen con cuchara, otros con una manga pastelera, lo que ustedes quieran utilizar simplemente esta se me hace más fácil que andar usando la cuchara o lo que sea pero antes de agregárselo yo me espero unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, simplemente hasta que se enfríe un poco porque si no puede derretir el chantilly y eso pues no estaría muy divertido y pues si, es prácticamente como lo hago, espero lo hagan en su próxima decoración con sus pastelitos y no olviden enviarme sus fotos y si hacen un pastel o algo o hasta de las recetas que yo preparo, digo que yo les enseño a ustedes en Facebook o en Cookpad, los links van a estar en la cajita de descripción al igual con otros links que a lo mejor les pueda ayudar en lo de la repostrería yo se los dejo en la cajita de descripción y pues si no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban y también a que se suscriban a mi otro canal que es de vlogs no he subido por el momento nada pero muy pronto voy a subir mi primer video en ese canal ese se los dejo en la cajita de descripción muchísimas gracias a los que están suscritos a mi canal la verdad ya casi llego a 200 suscriptores y para mi significa muchísimo y les quería dar las gracias adiós, que tengan un hermoso día o noche